Para que goce usted, para que ríe a usted, para que goce usted, para que ríe, para que goce, para que lo pase bien, para que goce, para que ríe, salimos de nuevo a ver. Bueno, es un placer, siempre un placer recibir a dos mujeres divertidas, graciosas, dos andaluzas de pura cepa, a la gente les encanta, son la Pipi y la Loba. ¡Santabona! 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 ¡ARA! ¡Santabona! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal les va? Cuéntenme. Estoy muy desesperanzada, pero... ¿Desesperanzada? Sí, pero a la vez estoy muy contenta. Ah, desesperanzada y contenta, qué bonito. Yo no pierdo la esperanza de que un día a mi niña le descubran esas actitudes que tiene, toda esa energía, ese talento y ese artista que lleva por dentro para que un día la exploten. Esto, mamá, esto es lo que yo necesito, que me arrebienten. Sí, por el amor de Dios, me refiero a tus talentos musicales y artísticos. Ay, Dios mío. Bueno, mientras tanto mi niña se ha conseguido un trabajito. Ah, qué bueno. Y para pagar sus estudios musicales. Qué bueno. O sea, está trabajando en un hospital de auxiliar médica. Sí. Ah, es que, pero cosas como de enfermería y esto, me imagino que no. Pues no. No. Está muy mal, macho. ¿Y de qué? Soy la que limpia el piso de la sala de rehabilitación en el Michael Jackson. No, el Jackson. Es que está en el Noruega. Sí, sí, sí. Pero a mucha honra, Javi. Ok, me parece muy bien. Pero chúpate esta, mulato. Ah, sí. Chúpate esta. Niña, nena. Déjame hablar. Déjame hablar cuando perdés. Hace mucho tiempo que no hablamos. Ok, ¿qué me tengo que chupar? Cuéntame. Estoy estudiando para hacerme térmica. ¿Térmica? Térmica. ¿De qué? ¿De térmica en qué? Pues térmica en rayos X. Y así podré elegir a un mejor marido para que tú no te metas más en mi vida sexual. Pero, hueá, dos, las cosas no lo entiendo. ¿Pero qué tiene que ver los machos con los rayos X, niña? Claro, que tiene que ver una cosa con la otra. Mamá, qué bruta eres. Joder, sí tiene que ver mucho. Así puedo ver transparentemente el tamaño de la mercancía. Venga, mamá. Venga, mamá. No seas animada. Los que se utilizan, los rayos que se utilizan para ver las cosas a través de la ropa, no son los rayos X. Son los rayos católicos. Venga, yo sabía que siempre cae la religión, mamá. Por favor, que no. ¿Y algo más hace usted en esta especialidad técnica? ¿Algo más está aprendiendo? Sí, mire, don Bardet, yo me voy a especializar en... en esa zona, en esa parte de la medicina que es mamografía para hombres. A los hombres... A los hombres no se le hace mamografía, niña. A los hombres no se le hace mamografía. Bueno, a buen entendedor... Voy a estudiar, voy a estudiar. Ay, por el amor de Dios, qué vergüenza. Mira, don Bardet, tengo un dortó, un dortó que es muy bueno, él. Es que él es que me está enseñando. Ah, con eso. Él no habla nada de español, pero nos entendemos en nuestra propia lengua. Ah, sí. No me imagino. Sí, yo le trajo una foto, él es haitiano. ¿Ah, haitiano? Es haitiano y se llama Giancarlo Morrondón. Giancarlo Morrondón. Ahí está, mira, la foto de él. Ay, por el amor de Dios, un gigante negro. Bien grande el hombre. Yo conozco al doctor Juan Carlos Rondón, pero Morrondón... Ese no es haitiano. Este es haitiano, Giancarlo Morrondón. ¿Cuál es la especialidad de este doctor? Meterme mano. ¡Niña! ¡Ah! No seas guarra. Sí, mamá, meterme mano en los estudios, me ayuda mucho, me sienta a su piano así, tiene que estudiar a pipi. Pero, mamá, él no es médico ni nada. ¿Ah, no es médico? Uno lo veo como de los de King Kong, que Dios lo bendiga sobre él. Sí, me da masaje y me da una acupunturía. Acupunturía no, acupunturas. Acupuntura. Dígitopuntura, acupuntura. Esa es la que te clavan las abujas. Vaya, para que me entiendan a ver, es como si tú fueras un toro y te van clavando todas las banderillas y al final te meten la espalda. ¡Niña, pues, amor de Dios! ¡Vámonos, mamá! ¡Te van clavando! Que no te enteras, mamá. ¡Ah, ya, ya, ya! Ya, 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 yo me acuerdo qué es eso, mi amor. Esto, una vez yo tenía dólar de espalda y entonces que el chino paella me metió la abuja de acupuntura. Pero no me ocurre nada. ¡A usted, el chino paella le metió la abuja de acupuntura! ¡Pero claro! ¡Por eso no te han mejorado nunca la espalda, mamá! ¿Por qué? Porque las abuja chinas son muy chiquiticas. Son muy chiquiticas y son malas un mogollón. No llegan a tocar el nervio. No llegan. Aparte, son hechas en China, ¿viste? Claro, no llegan a tocar. Bueno, eh... Yo voy a decirle algo a ella. ¿Qué va a decir la Pepe y la yeña? Seguro me van a enviar una carta diciendo que saliste en televisión diciendo esas barbaridades. Por el amor de Dios. Ya. ¡Cápese lo oído ahí! ¡Cápese lo oído! ¡Me había que ganado a mí! ¡Cápese lo oído! ¡Cápese lo oído! ¡Cápese lo oído! ¡Cápese lo oído! ¡Que no se acaba! ¡Que no se entera! ¡Que esa mierda se ve! ¡No diga, papá! ¡Que no se ve! ¡No diga eso, por favor! ¡Qué manera de hablar! ¡Que sí se ve en España! ¡No se ve! ¡Que te van a meter el pito! ¡Cápese lo oído! 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 ¡Perteneces a la disquera que ha hecho Pitbull! ¡Cápese lo oído! ¡No, no es 305! ¿Cápese lo oído? ¡Mister Trio 5 Pitbull! ¡Que es correcta! EN ESPAÑOL SERÍA SEÑOR 305, PERO MISTER 305 PITBULL, ¿CÓMO ES TENER A PITBULL ENCIMA? QUIERO DECIR COMO JEFE, ¿NO? EXIGIENDOTE AÍ, ¿QUÉ TAL DE JEFE DE PITBULL? ES UNA PERSONA QUE TE EXIGE, PERO SI TE EXIGE PORQUE SABE LO QUE PUEDES DAR. UN HOMBRE MUY DE SU TRABAJO. YO CREO QUE EN SI ES UNA PERSONA QUE SABE BALANCEAR BIEN ESA PERSONALIDAD DE JEFE Y A LA VEZ AMIGO A LA VEZ. YO CREO QUE UNA PERSONA MUY FANTÁSTICO. ¿A QUÉ DAD TE DISTE CUENTA QUE TENÍAS PASIÓN POR LA MÚSICA, POR EL ESPECTÁCULO? A MÍ LA MÚSICA ME ENCANTA. BUENO, VENGO DESDE PEQUEÑA IMITANDO A SELENA, MUCHOS ARTISTAS. DE CHIQUITICA ME ENCANTABA TODO ESO, SELENA, SELENA CRUZ... ¿IMITABAS A SELENA DE NIÑA? ¡AY, COMO ERA, COMO ERA, COMO ERA, COMO ERA! COMO A LA FLOR, CON TANTO AMOR, ME DICE TÚ, SE MARCHITO, DE MARCHO HOY, YO SE PERDER 26 PERO... ¡Ay, cómo me duele! ¡Bienvenido! ¡Muy bonito! ¡Ole! Te soy sincero, te soy sincero. Eso es un... parece un halago, ¿verdad? Es un halago, ¿me entiendes? En un momento romántico un hombre le dice ¡Cómo me duele! ¿Tienes tiempo que no lo escuchas o qué? ¡Sí! ¿Tu música es una música también de fusión? ¿Es una música para bailar, sobre todo? Sí. Bueno, en este momento estamos usando lo que es pop dance. Pero como soy cubana, muy cubana como digo yo, Guantanamera para añadir... Yo quiero mantener la música... ¿Tú sabes como de dónde vengo? ¿Tu raíz? Quiero mantener mis raíces en mi música. Teniendo algo como un... No sé decirte... Un poquito de salsa... Un poquito de salsa... Ajá, son... De esas cosas que me puede... ¿Cómo es? Sí. Que te puede definir... Definir como artista. Definir como artista, exactamente. Y porque le debías decir a people, o a los que te mezclan la música, que te le pongan un poco de changui ahí, que ese es el sonido típico de... ¿Eso sí? ¿De Guantanamo? ¿El changui? Sí. La niña le quiere hacer una pregunta a la maja. Niña, pregúntale, pregúntale, vamos. Una pregunta permisible, permitida, correcta. Una pregunta bien, 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 bien. Porque yo sé que la música se necesita de varios atributos para triunfar. ¿Qué ejercicio tú haces para mantenerte esa figura? Hay que correr. Hay que correr. Hay que correr. Correr y entonces los squats. ¿Tú sabes qué es? ¿Cuatro dices? No, no, no. Squats. ¿Eso es para las piernas? Para las piernas. Para las piernas, sí. ¿Y con qué regularidad haces ejercicio? Pero en realidad yo no le quise preguntarse sobre las piernas. ¿Y qué? ¿Por qué tú me preguntas? Un poquitico más arriba, porque mira. Hey. Ya. Pero bueno, eso ayuda, eso ayuda con eso. Ella tiene menos piernas que una foto de pasaporte. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Esto es un desastre. No te voy a decir yo. Ya es bien. No te voy a decir yo con lo que hago feliz. Tranquila, tranquila, tranquila. Con la foto de pasaporte. Estamos en la entrevista de Maday. Qué desastre. Perdón, eh. Maday, me han dicho, tú, bueno, cuando empezaste escribiendo versos me dieron cuando eras muy niña. Sí, cuando eras pequeña, alrededor de los ocho. ¿En inglés y español? No, a los ocho años empecé eso en español, poquito a poco. Sí. Cuando llegué aquí, que tú sabes, hay que aprender en inglés. Sí. Ahí se empezó. Entonces, ya cuando tuve esa pasión y el... yo con mis melodías, así en mis canciones y cositas. Hacé tus canciones. Cuando terminas de hacer una canción, ¿a quién se le enseñas primero la canción, claro? ¿A quién se le enseñas rápidamente? A mi mamá y papá. Tu mamá y tu papá. ¿Se la cantas a ellos? Claro. Se las canto, a veces les traigo los demos, a ver qué es lo que ellos creen. Yo creo que si a ellos no les gusta, entonces a nadie más. ¿Cuál es el idioma que te llegue a ti al corazón? ¿Cuál es el idioma con el que te pueden emocionar a ti? ¿El inglés o el español? ¿Emocionar? ¿En qué manera? ¿Emocionar cuando un chico te enamora o algo así? ¿Con qué idioma debería entrarte? ¿Debería acercarse a ti? Es que aquí en Miami yo creo que me van a llegar con el Spanglish. Ah, con el Spanglish. ¿Y cómo sería? Por ejemplo, ¿cómo se enamora con el Spanglish? No tengo ni idea. Por ejemplo, dime algo así. Yo estoy aquí como entretenido así y tú me dices unas cosas. Yo no sé, porque ahora lo que hay en la calle... ¿Lo que hay en la calle qué es? Es punto com. ¿Punto com? ¿Qué es eso? Lo dicen que, oye, esto es un punto. Eso no es la última... Tú eres un punto com. Tú eres un punto. Entonces se le pone, eres un punto com. Pero eso no está muy romántico, ¿no? Es lo que te dijo, que en la calle nada más es punto com. ¿Quién me va a enamorar a mí? Porque te enamoran en la casa o en un lugar que no sea en la calle, en la acera o algo. Es que no lo creo. Si no le digo así, perdón. Le digo, I wanna kiss your lips, mulatón. Oh! That's a good one. I don't know. Yo no sé cómo me enamoraría. Venga. Bueno, no sé. Lo vamos pensando, lo vamos pensando. De todas maneras, en un momento vamos a escuchar cantar a Madaya en directo. No se lo pierdan. Van a gozar, van a mover el cuerpo, se van a divertir. Si quieren divertir un poco más todavía, ya lo saben, como digo siempre, váyanse para la República Dominicana, donde tienen las mejores playas del Caribe, lugares espectaculares. Váyanse a bucear, a jugar golf, vayan a las terrenas, a alto de chabón, o váyanse como va todo el mundo aquí, para Punta Cana o para Santo Domingo. Pero no se pierdan la República Dominicana, que lo tiene todo. Venimos ahora, venimos ahora. A la República Dominicana. Me voy mañana en la mañana. Santo Domingo, Santiago y Punta Cana. República Dominicana.